Bueno, hoy ha sido una etapa especial en la comarcha, como todas, pero hoy ha sido de lo rural a lo urbano, muy interesante. Ha hecho un tiempo nublado, muy gallego, pero muy agradable para pedalear. Hemos salido de Ayol por una ruta pegada al mar y al litoral, preciosa la verdad, y de repente pues hemos llegado y nos hemos encontrado con los restos de una central térmica que ya no se usa y no se utiliza, pero bueno, habrá que en algún momento restaurar un poco el espacio. Y luego nos hemos encontrado con el bloque del puerto exterior de Coruña, que se hizo para intentar remendar el desastre del Prestige, un puerto que no se utiliza, que ha costado una millonada de fondos europeos y del asunto y del gobierno. Hace mucho, ha habido la primera reunión, después de 10 años, de la autoridad estatal, del Ministerio de Transporte, de la Autoridad Portuaria de la Coruña, de no se que no se gato, para ver qué coño hacen con esto. Hemos seguido pedaleando y nos hemos encontrado en medio de un paisaje alucinante, pues lo que es Portiño lo que fue, un vertedero enorme que se desmoronó en el año 96, dejó un muerto y un montón de porquería, y luego ya hemos repostado unos pinchos de tortillas y unos cafés, un pincho de calidad, hay que decir, y hemos llegado también por la costa, de nuevo por un lugar alucinante, hasta la Torre de Hércules, ahí hemos rememorado los 30 años de la catástrofe del Egeo. A 79.000 toneladas de cruz que portaba o barco, verteronse o mar y arderon durante todo o día, intoxicando os feos con a nube química. ¡Nunca vais! ¡Nunca vais! Hemos terminado el día de la comarcha hoy en la plaza de María Pita, reivindicando la movilización sostenible para Coruña y para el resto de las ciudades. Hemos recorrido el carrer y bici que pegaba a la costa de la ciudad, y hemos leído aquí el manifiesto, hemos cantado la canción. ¡Arriba! 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 ¡Vamos a pedalear! ¡Pararemos en Galicia! ¡Pararemos en Galicia! ¡Tanto desportamental!